No puede ser lo que acabo de ver Solo ayer prometiste no volver a querer No puede ser que me mientas así Si en tus besos sentí que eras mía mujer Y te besas cuando yo te miro Le sonríes y juegas con él como ayer Tú jugaste conmigo Me dan ganas de abrazarte fuerte Y romperte la boca de un beso Y que sientas que puedes perderme Que jamás volveré junto a ti No puede ser que te acerques así Cuidado mujer no respondo de mí No puede ser que no veas que estoy Esperando que vuelvas Y muriendo de amor Y te besas cuando yo te miro Le sonríes y juegas con él como ayer Tú jugaste conmigo Me dan ganas de abrazarte fuerte Y romperte la boca de un beso Y que sientas que puedes perderme Que jamás volveré junto a ti No puede ser que no veas que te acerques así No puede ser que te acerques así No puede ser que no veas que te acerques así Gracias por ver el video.